¡Go! Va, chicos, así tú, ¿eh? Me voy a poner un temazo para motivarme, coño. ¿Qué te apetece jugar a ti, chichochos? Solo necesito ver uno o dos picks y ya está. Puedo jugar lo que veas, ¿ves? O sea, puedo jugar... Tengo apuntado aquí, a ver. Algún enchanter, no lo humilló, apartado. Pyke, alistar Leona. Pyke, alistar Leona, vale. Pero es Pyktalilla, ¿no? Sí, pero es Pyktalilla. Te vamos a dar uno de esos tres, ¿vale, chichochos? ¿Uno es? Uno de esos tres, Pyke, alistar Leona. Me gusta, me gusta, me gusta. Sí, pongo para qué. Pyke, alistar Leona, Pyke, alistar Leona. A ver si se juega algún jump en top, tío. ¿El Renécto no te gusta a Werly? No, no, lo puedo jugar, pero no. No quiero esparlo. Se va a jugar el Barustop a lo mejor, ¿no? Alistar Leona. Ya, es flex. Por eso no puedo bien piquear a Pyke ni de coña. Real es flex, tínenlo en cuenta. Pero tenemos el alistar frío ahora. Yo creo que hay que pillarlo. Aunque te contiene piquen en bot, yo creo que viene el alistar. Hay que hacerlo ya, 100%. Sí, sí. Uf. Uf, vale. Si hacen eso, tiramos por Kaisa. A mí me encanta, sí, Kaisa. ¿Queréis Kaisa? ¿Cómo voy a? O qué más oscura, o qué... Es que hijos de puta. A mí me va a lo mejor de más en general, a nivel draft. Bueno, alistar versus el real, me parece el místil. Ya. Por picar al real. A mí me... La espera y... Hay que chuparla, ¿eh? Yo sí, yo me puedo filear con el real, como veáis. No me voy a piquear. Como si voy a Kaisa. Yo veo alistar 100%, tío. Decidir el alistar. Sí. Si quieres alistar, coger alistar y machar. Muchachas, que estés tú cómodo, tío. Si va a jugar al alistar pocho, prefiero un pike bueno. Ah, está bloqueado. Venga, pues no tengo juego al pocho. Hay que tener confianza, dueño. Claro, que no piquen en Vladimir. Está bien. El real, ¿no? O... Sí, sí, sí. A ver, si queréis picar otra cosa ahora. ¿Qué te ves mejor, con el real o con Kaisa? Con el alistar me mola la verdad, la Kaisa, ¿eh? Para mí Kaisa me mola, como tú quieras. Pues dale. Full psycho. Tú manda, Pepi. No sé, sí, es Kaisa mismo. Sí, vamos a ir tú, ataco, palante. La cosa está que me da un poco de mal rollo. Van a hacer flex de Varus hasta el final, yo creo. Entonces, Popi no va a bien piquear. A ver, ¿puedo hacer NAR? No puedo hacer NAR, tomas por culo, si no. O si no, puedo bien piquear a Jax, ¿eh? Vamos a ver, depende de los picks. Mira, van a piquear ya. Oye, pues la Popi encaja, que flipas, tío. Sí. Una Popi aquí cerdita. Una Popi o un NAR encajan de puta madre. Popi contra Rael es god. Sí, es que contra Rael es muy buena, tío. Contra Rael es muy god. Y así a mí me puede proteger, tío, que lo flipas. Vale, pues hacemos Popi. Veamos, veamos, que aún tiene que picar un cuarto pick. Ojito, ojito en Jax, que si de repente... Sí, Jax contra Rael también es muy bueno. Sí, o un NAR, que NAR también va muy bien contra... A ver, siempre podemos hacer Jax-Tristana y yo creo que tenemos buena combo. Tristana contra Rael es muy buena también. Uf, ojito eso, ¿eh? A ver, vamos a ver el cuarto ahora y decidimos. Sí, aquí van a ir... Bueno, van a ir jungla aquí. Sí, pero vamos a hacer combo, que sea either Jax-Tristana o sea Popi con algo. Tío, también puede ser Popi-Tristana, ¿eh? Sí, sí, se puede ser. Eh, Pepi, ¿qué voy a hacer con Kai's ahora? ¿Es full AD o te puedes...? No hay crack en Navori, pero... Claro, pero Epi hable en medias o no. Sí, sí, no puede ser mejor, ¿eh? Vale, R es su forma... Madre mía. Si yo voy medio, me juego un Scylla, se me agarreo, ¿eh? Me cago en la puta. ¿Qué os gusta más? ¿A la Popi te mola? Eh... ¿Te mola más el Jax? Te puedo meter a la Popi. A ver, tampoco es aquí pick de Copón, ¿eh? También te lo digo. Yo creo que es mejor Jax, ¿eh? O un NAR. Si no picar... Oye, un Jax me gusta también, ¿eh? Venga, pues sigo pick de Tristana y decidimos. Sí, claro. Venga, a ver. Los dos son buenos, yo opino que Jax es mejor. Pica Tristana, Pepi. Lo que pasa es que con Jax iría con Mercs, seguro. Entonces... Oye, una cosa. Y que os parece un... Bueno, NAR es un poco raro. ¿Puedo ir Jax, pero qué voy a hacer? Y el NAR es que le da el Free Sealand, ¿no? Ah, le meto Jax, ¿no? Y atrás por culo. Métele Jax, que vas a ganar la partida solo, tío. No, tampoco me diga eso que... Bueno, bueno. Ya, hay que confiar, coño. Hay que confiar, coño. Vamos, coño. Ya lo dijo mi tío. Ponte en cuatro. A ver, tenemos muy buena setup para Taliyah. Tenemos setup en las tres líneas casi. Espérate, que van a hacer el as-pick y no van a romperle el draft. Va a ser culpa del coach. Van a hacer Ramo un medio y estamos jodidos. ¡No joder, puto coach de mierda! Quiero que está bien, está bien. Tienen muchísimo AP, ¿eh? Bueno... Sí, sí, sí. Varus va a ir on hit, yo creo, o va a detalle ya. Eh, se juega on hit, ahora mismo, creo, ¿no? Sí. Yo voy full damage, tío. O sea, yo van también como vayas head, ¿eh? Vale. Después está el late invade. Cuidao con la rel, eh. Cuidao con la rel, el salto. A ver, puede saltar aquí. Puede saltar aquí. Vale, pues cubrir este bus es el más importante. O sea, a nivel de uno nos lo follamos, ¿eh? Nos podemos quedar ahí, sí. Nos quedamos aquí saltando. Vale. Cuidao yo también. Creo, pero... A ver qué hago ahí. Si son cinco, sí, sí. Vamos, ¿eh? A ver, son cinco, debería estar yo ahí seguro. No, es que eres el que más marca la... Sí. Pero, ¿queréis que... ¿Queréis que vale en valle? Ya está. No, no, no. No, no. Quiero empezar arriba, tío. Pregunta que os hago. La diferencia a nivel de uno de Tristan Azir es enorme. ¿Queréis hacer algún tipo de invito o algo o no? No, yo puedo empezar con la B-Oble, pero... Yo quiero hacer mi criar, tío. Si yo puedo desarrollar mis camamentos, voy de lo que estoy. Venga, perfecto. Por cierto, esta vez, arriba, un algo te pediré. Vale, vale. No sé si, en plan te ayudaré a casar. Y aparte que tú a Renekton le joden mucho. No sé si, en plan te ayudaré a casar. Y que además, en plan te ayudaré a free dive. Ya, 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 ya lo cambio. No, no, que lo chapes, que lo tienes abierto. En Discord. ¿Y qué? Ah, vale, perdón. ¿Empezás solo? Sí, empiezo solo. Él empezará, quizás, también en ratos solo. Medio debería tener el push. Poco raro eso, ¿no? Lo veo al Azir, eh. Saben que está War. Lo nuestro. Eh, eh, ya lo sé. No tengo que tener el mapa tapado. No tengo que darle pegado. No, no. Lo decía yo porque no tengo que darle el auto desde fuera del arbusto. Tranquilo. ¿Puedo poner mi War en la segunda wave en Raptors? Sí, ponlo para tú. Tienes el tracking, por si acaso. No lo sé mal, tío. Vale. Espera, yo cuento con que hay pizza de Raptors. 100%. El uno sale una castaña. Ya. Igual yo también. Es mutuo. Ya. Es una acción, la verdad, sabes que... Es para abajo. Para subir ahora el S2. Voy a guardarle aquí. Sí. Empezó en Raptors, sí. Vale. Estaba yendo ya para abajo. Acir va a guardar aquí también en top set yo creo. Tenemos vision aquí, así que si no nos vemos en 10 segundos, 100% está yendo para abajo. Que modcrasee en la wave y ya podemos jugar nosotros después en el bounce para el escatel. Yo me voy a pegar la siguiente vuelta. Estamos bien, eh. Sí, sí, estamos muy bien. Ahí está. Vamos bien. Yo puedo gankar en la siguiente bot wave, tío. Que sigue el level 4 mucho antes que el mago cae. En medio de la círno debería tener mucho mana para el escatel. Yo quiero bendir para acá ahora. Puedes buscar algo si quieres chavos, eh. Dos, tres, tres. Está respetando. Nada, busca el rel, si no. Ha guardado aquí. Me quiero bendir para acá para el escatel. Está el mago cae level 3, eh. Yo en medio de tengo pico, eh. No puedo pasar. Ah, estoy por aquí primero, tío. Quiero ir ahora por aquí, por Río. Pepe, avanza un poco. Sí, sí, sí. Si podemos, yo te sigo. Si estoy de tu lado. Sí, le sigue el 20, 20. Sí, viene aquí. Ahí está, ya está. Está en gromp el mago cae. ¿Te vas haciendo break up, supongo? Sí, sí, sí. Yo vengo a... Tengo un raptor también, eh. Sí, sí, sí. Yo vengo recién comprado. En plan, ahora mismo sea la fuerte que renexto. Vale, vale. Pues cuidado ahora con el mago cae en el cron, ¿vale? Voy a hacer un lenganco o algo. Sí, cuidado por aquí. Y arriba dos para dos lo pillamos, eh. Pero pierde mazo aquí también incluso. No, y de hecho... Sus pollos, sus pollos, sus pollos, sus pollos. Sus pollos, sus pollos, sus pollos. Hacemos esto, esto en tu topside, tío. Vale, me muevo contigo, ¿vale, Coldo? Termino de clasera. Está aquí, está aquí ya. Está aquí el mago cae. Está aquí el mago cae. Está aquí el mago cae. Espera, renexto. A lo mejor se mueve. El acir no tiene mana, está ole. El acir no tiene mana. Le veo, le veo, le veo. Este voy a pillar el resfriado en el siguiente wave. Está en golem. Está perfecto. Está muy bien. Como dos. Como dos. Estaba perfecto aquí. Arriba me voy a pegar con él, eh. Os quito un direo, ¿eh? No es coña. ¿Vale? Está aquí el mago cae, eh. Me va a quedar, tío. Un million block, tío. Un record de puta madre. Dios, ¿cómo están? Los veo. Está el mago cae por aquí arriba, tío. No hay strain, strain. A Asir está una bebida, eh. Está todo muy chunkeado. Ah, si Asir se queda, creo que lo puedo llegar a divear, eh. El mago cae puede estar por aquí, puede estar por aquí, chavales. Ya nos vamos. Estoy esperando ya. Sí. Yo me voy a dar aquí para bajarla, voy super a GAT en passing, tío. Ahora se ha tirado la poción. Puede estar el mago cae aquí en Gromp. Tiene que estar por ahí. Lo que hay. Sí. Manos, no, no. No se ha pagado. Vale, el flash humano es de bot. 10 bot. Vale, pero tenemos temporadas en bot, tío, para divear o para hacer mierdas, tío. Tengo un vas cojonudo ahí en medio, ¿vale? Vale, vale. Y yo también voy bastante bien, tío. He pillado un record de los creepers. Ay. Que no sé si el crack de una o... Han gastado las camiones en bot, ¿no? Han gastado las camiones en bot, ¿no? Voy a la volver, sí. Sí, han gastado todo, no queda nada. Nada, nada. Hay que jugar ahí, hay que jugar ahí ahora. Por abajo mago cae, por abajo mago cae, por abajo mago cae. Nada, yo jugaría en torno a boss ahí. 20, 20, 30. No tengo nada aquí. ¿Me ponte aquí o no? Nada, es solo. Mete si quieres una guarda. Yo hago golems y jugamos en bot. Ah, solo de visión, ya está. Perfecto. Gracias, gracias. Que pueden estar aquí ya. Estoy escalándome. Regresor está mis. Pero está en pase. Ah, vale, vale. Azir es level 6. Me pueden intentar forzar con la ulti de la Azir. La aftershill, cámaras. Ahí voy. Vale, estoy por aquí. Si ves al Baruch una chance, le puedes unkear, ¿eh? Vale. Estoy aquí en rango, dale. Ah, está ahí. No tiene flash, ¿no? Vale, está. Está muy low, tío. He perdido el flash, ¿eh? Está uno de vida el Azir, ¿eh? Atentos en medio, porfa. Que me ha tirado el Insec. Ok. Me ha tirado el Insec, ¿eh? Ok, 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 ok. Cuidado, Pepi, no estoy, ¿eh? Me ha tirado. Aquí. No tiene, no tiene. Cuidado, cuidado. Te puede mover sin ulti, ¿vale? No tengo salto. No puedo moverme, chavales. No puedo moverme. Vamos para aquí. No tiene ulti si le quiere intentar flashear, pero si no... Vale, va, 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 va. Vale, ve bot, ve bot. Warrie, Warrie, vente para acá. Vente para acá, Warrie, vale. Voy, 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 voy. Pero quería bachear ahora. Me estoy moviendo, ¿eh? Pero empezó a bachear en Augusto. Bachear de aquí, bachear de aquí. O sea, en plan... Sí, sí, sí. ¿Te puedo dar este Warr, por favor? Este aquí, yo, mira, le doy visión. Está en Raptors. Si popias la planta, es huge, ¿eh? Muy toque, chavales. Sí, es que va que te amuse. Está, está un poco lejos, pero sí. Sí, no, no puedo pillar. Está Mocahy en Raptors, Mocahy en Raptors, ¿vale? Ah, sirve a hard-sorbear esta web, seguramente. Mocahy en Raptors. Ah, quiero buscar aquí algo. A ver, el de G a la parte está complicado porque tiene Renetón, tío. A matar arriba ahora mismo no. O sea, lo que te diga luego algo, ahora mismo... Te voy a dar seis en dos minions, ¿eh? O sea, vamos a intentar liar. Vale, quiero divear en dos minions, ¿vale? En dos minions, sí. Deja la wave. A ver qué hacen, porque no tienen que bachear ellos. Ya, pero no voy a avanzar. Podemos divear en esta wave, está el Mocahy por arriba, tío. ¿Queréis? Tengo el looky, sí. O sea, te le damos a listar por Baruch y Astati. ¿Puedo ir a... Estar la planta del Rivot, ¿eh? Chicos, una cosa, chicos. Pensad. Renetón tiene de Deport. Puedo usar Teleport a la torre, ¿vale? Solamente. Pero teniendo en cuenta. Es de la SIR, te voy, voy, voy. ¿Quieres divear en... Tengo R, tengo R. Te hago follow, si quieres. A la SIR no lo veo, ¿eh? Le puede dar, le puede dar, ¿eh? El AZIR puede esquivar ir a bot, ¿eh? El AZIR puede esquivar ir a bot con la planta, cuidado. Te voy ya, eh. Quito esto, me voy. No lo veo. No sé dónde cojones este pavo. Si la SIR está en medio, vente aquí. Renetón tiene Free Deport ahora mismo. Me quiero bachear, ¿eh? No veo la SIR todavía, ¿eh? Gente, gente, no lo veo, ¿eh? No lo veo, no sé dónde está el pavo. Entonces están en general, entonces, 100%. SIR, esto está jugando mares y va aquí. El tío ha bacheado. Este tío... ¿Se le paga a ti, tío? ¿Está aquí, Bepi? Sí, 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 yo tengo R7 para hacer follow. No tengo CEDES ahora, ¿eh? AZIR se mueve, cuidado. Cuidado la ulti de SIR, ¿eh? Flash ulti... Os lo ten cuidado. Yo creo que lo podéis hacer, muy buena, tío. A ver, si está en heraldo, sí que estaría bien forzar algo abajo, ¿eh? Ahora, ahora empiezan. Hombre, es que no wave aquí. Mira, 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 yo haría dive, ¿eh? Mockey está en medio, ¿eh? Haría el dive aquí, tío. Pusead, pusead, pusead. Alistar, tú te vas a por el paro si ya está, señor, tío, tiene Flash, ¿no? No, todavía no. A por él, tío. Yo ultio por aquí, yo, ¿eh? Tú anda a por él, anda por él, anda por él. Anda por él. Va a venir mocker para arriba, ya lo digo yo. Yo me muevo a botar. Arrel, tío, arrel. Arrel, tío, arrel, arrel. Arrel, ¿no? Arqueo yo, arqueo yo, ¿vale? Métirle. Me tengo que salir. ¿Va a tanqueado? ¿Va a tanqueado? ¿Va a tanqueado? Muy buena. Estoy en top, ¿eh? Si está mal que esté muerto, muerto. Es bien meliando en base, tío. Es que tiene agua es un poco jodida, no sé cómo no morir ahí. Me va. Ya, voy a laquearme ya. No sé cómo coño no morir. No puedo deshacer, este. Yo tengo ya mítico, voy súper fedeado, tío. Muy cringe, pero voy a irmex con Alistar. Te vas a olvidar. Y tú usaste por arriba, aunque sea nueve cuarenta, una putada. Sí. Anyway, estás muy enfarmeado, ¿eh? Wurlyb, en plan, te voy a dar la castiga muchísimo más. Ah, tío. Ya, dos flackes en post. Claro, claro. Y en botes estamos súper acelerados, tío. En 300 hits tengo Kraken. Me tienes que pegar a mí, tío, que pille mítico ahora después de Raptor si jugamos juntos. Vale. Vale. Yo tengo medio de coger que la mítica. Te voy súper tocho, tío. Vale. Guardias si puedes, guardias si puedes, porque me vas a forzar. Saben que no tengo flash. Saben que no tengo flash. Le tengo que dejar el push. Sí, correcto. Tiene deporte de ventaja, ¿vale? Vale, recoleo aquí. ¿Qué, Elkana? De hecho, a ver. A ti se mueve al río de Bolden. Ya que hay un full control de Bolden, no lo puedo coger, ¿verdad? Voy a hacerme la clear. No, no, no. Me tienes que pegar a mí, tío. Yo vengo a la súper fuerte, tío. Yo vengo a la súper fuerte, desde base. Vale. Pueden estar en Riga, a lo mejor, ¿no? Oye, no tiene un tío arriba. Forzad durante ahora mismo, literalmente. Estás jugando mal recibo, encima. Podemos forzar, podemos forzar, sí. No, mira, no tiene nada, ¿eh? No tiene la E, no tiene la E. Sí, 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 no para allá. Dentro. ¿Le puedo entrar? Sí, sí, dale. A Zir se mueve al río de Bolden. Ah, no tiene ulti. Pueden ser cuatro Bolden, pueden ser cuatro Bolden. Cuidao con el flash de A Zir. Vale, te está en... Te está en el maupel, pero te está bien, ¿no? Venga, aquí, pinqueo. Coldo, ¿podéis resetear y pillamos nuestros ítems, tío? Sí, sí, sí. ¿Tengo esto? ¿Hay planta por aquí? Yo estoy un poco jodido en el para uno. Te he quitado el pinquee de aquí, puede guardearlo. Vale, yo ahora mismo estoy en Spike, ¿eh? Hay que jugar conmigo. Voy a forzar como un loco. Yo, tío, seguiría jugando en both sides, tío. Es que cero coñas, tío. Diveamos, si ellos hacen algo en top, diveamos. Vale, metemos. Te puedes hacer aquí a Zir, ¿eh? Yo necesito resete 100%. Puedo TP a medio, cuidado. Tengo TP en 8, ¿vale? Bueno, hasta Zir en medio. Boat wave in tu río. Tengo la evolución igual en base, es el problema. No, creo que va a estar detrás. Yo estaría push-up, pues íbamos al dragón. Pus in tu río, tío. Sí, yo ya iría dragón y base. Para pillar el evolve. Chicos, escuchadme, escuchadme. Recton tiene TD port, que lo sepáis. Vale, tiene TD port, yo no. Simplemente eso. No, me voy a maitar ahora. A Zir está recaleando. No busques pelar larga. Recton tiene TD port y yo no, ¿eh? Repito. Recton tiene TD port, yo no. Iros. Vale, pues fuera, fuera. Hay que desengaguear, ¿eh? ATP o Renex, ATP o Renex. Dejar a Coldo morir, dejar a Coldo morir. Son cinco, ¿no? Sí. Puscha a medio y ya está. Tiene el aldo. Ya. Tenéis que... Un poquito más. Vale. ¿Ecesitas mi ayuda, ATP? A lo mejor, sí, claseo. Me estoy moviendo. No, está bien. Pero no me te puedo hacer. Pero está bien, güey, ¿eh? Meter plates. Tenemos que defender ahora, ¿eh? Abre por medio de la top 3 conmigo. Sí, lo digo. ¿Qué ha gastado la Zir? No, no hay nada. Vale. Vale, hay que defender ahora. Pelando bot, pelando bot. 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 Han gastado flashes rally y va a caer, ¿no? En plan. El rally 100%, vale, tío. Claro. Se van a ir ya y ya está. Vale. Les podemos joder el vaqueo, ¿no? Sí, sí, sí. Un poquitín, ¿eh? Yo le quiero seguir el plug un poco y voy para el río, tío. Es buena, es buena. Tengo la evolución. Tengo el río. No estaría a fightear en medio. Pero no sé dónde está el mote. Puede estar detrás. No, no. Está abajo, está abajo, está abajo. Ah, pero bueno. Está la rail, está la rail. Ah, tiene el first move. Buf, recibe, ¿eh? ¿Puedo el 2? Está por ahí el Azir. Tienen el move ellos, ¿eh? No, no, no me pide. Mira, mira. Mira el Azir en el río. ¿Podemos ir a Azir? ¿Podemos ir a Azir? Estoy siguiéndole detrás, ¿eh? Vale, me está viendo aquí. Si no puso medio, déjame pulsar medio hasta que pierda la web. No me parece mejor que fuerzas a la rotación. Tátale si puedes aquí. No, es que está aquí metido ya, ¿eh? Yo creo que no... Vale, vale. Tengo mucho que hacer. Vamos a pelear. Vamos a pelear. Vamos a pelear. Tengo la evolución, ¿eh? Soy mucho más fuerte que el barro. Sí, pongo. Me muevo a botar, ¿vale? Yo tengo que poner un 40. Te veo. Me muevo contigo, Goldo. Me muevo contigo. Voy a pistecer aquí, ¿vale? Ahí estaba ahí el barro. Probablemente me están viendo. Tengo R. Es que estaba cancelando. El barro se ha cancelado, está ahí. A ver. Vale. No hay wave. No hay wave, ¿eh? No hay wave. Salto a Azeer aquí, ¿vale? Vamos aquí. Chicos, Renekton puede ir incluso por línea, ¿eh? Lleváis mucho tiempo ahí, Renekton missing. Tengo un telepon en 20, todavía no. He hecho el Varus. Estoy tirando a Azeer, ¿eh? Tira, 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 tira. ¿Salgo fuera? Lo ganáis, lo ganáis. Como en cuatro, no puedo. No, no, no. Tengo una buena R este. Lo ulti de Varus, ¿eh? Ya. Tiene flash. Tiene flash rel, tío. ¡Qué desastre! Ah, tiene flash fuera la ulti del Varus. No, no. No, no. Yo he flasheado también muy mal. Y adentro. Flashe de Azeer también. La cosa es tirarse a por Barut de cabeza, tío. Animales igual que ellos, pero no sé. No le puedo pillar. No le puedo pillar. Una guarda jungla de arriba. Da igual, tenemos un drake. Podemos escalar. Me gustaría matarme a Renekton, tío. Ahora hay un dragón. ¿Tienes R? Sí, pero obviamente. O forzado un algo, tío. Tristana tiene playos que vengan arriba y matamos de una. Tengo que pillar la guita de medios. Así llegan te esquivamos. O un algo, tío. Tengo TDP de ventaja. Si no, forzamos otra vez abajo ahora mismo. No tiene TDP de renexto durante poco tiempo. A mí me mola más si se va a hacer un day en bot con TP al 20, tío. Creo que va a venir para abajo, para arriba a ellos, creo. Por cómo está jugando a Renekton. Dejamos este general, tío. Juego para abajo. Diríamos en bot con TP. Vale, pues quiero usar este juego agro. Vale. Tengo visión en bot, debería estar bien. Este tío no tiene flash, eh. Vende en torre, ¿no? ¿Podemos ir a la siguiente? Están aquí, están aquí, están aquí. ¿Podemos ir a por la siguiente torre abajo? ¿Podemos ir a por tier dos? Por aquí, no. Hay que seguir ahí. Guau, pues seguimos tier dos abajo. Ya, ya, ya. Yo voy a limpiar a Wisp como pueda. Ah, pero el bot cae ya. No, pero siguiente, siguiente, siguiente. Vale, no. F***. No, 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 somos cuatro, tío. Voy ya, eh, voy ya, voy ya. Vale. Espera. Me ha flasheado. Yo voy a ir con TP por, si acaso. Muy buena. TP a Zir. ¿Podemos salir? Eh, ¿podemos ir? ¿Queréis ir de nuevo o no? No tengo nada, no tengo ese estilo. Vale, mientras TP sobraba. ¿Puedo TP? Ah, tira, flashe. Me puedo caño en medio, si quieres. Sí, me ha flasheado, me ha flasheado, me ha flasheado. Sí, TP a topeo por el Varus. El Varus va con la build de tanque. Vale, le voy a TP ahora, hombre. Hostia, un momento, eh. A lo mejor te voy a pasar un segundito. Ya está, vamos, prepamos. A este en medio. Un segundo. La pone en el geral en medio. Literalmente un segundo. Te has oído una cosa del monitor que se va a apagar en cinco minutos. Ok. Vale, ya está. Tengo algún control, o sea... No tiene flash, ni support, ni a la de carry. Sí, si Red no tiene flash, tío. A la de carry. No, me he equivocado, eso es el mismo. Eh, ¿queréis que...? Vaya yo contra... ¿Queréis que vaya yo contra Zinn en general? Ah, ¿puedo matcharlo? Tienes el rojo, si quieres. Sí, sí, pero tienes una way tocha ahí para pillar, yo creo, ¿no? Es una cosa, pero en medio no debería pegaros, eh. Bueno, se mueve Sider 4 para 4. Está su adentro. Claro, pero está también su medio que puede moverse. Dragon debería ser gratis. Ah, vale. Lo empiezo ya esto, oye. Ya está, ¿no? Sí, puse abajo, Werlyb. Sí, va, ya está, ¿eh? Ah... Creo que pueda defender la torre aquí, eh. Pueden poner el Geraldo, eh. Hay que fogear, tío. Me tengo que ir, me tengo que ir. La torre está afuera. Me trae ahora, me trae ahora. Hay foto arriba. Vamos a defender ahora la siguiente. Tautas 20 de aquí, tío. Si no, nos vemos. No, hay que simple, tío. ¿Puedo ir rotarme si pone Geraldo? Un poco, le pido por aquí, por la espalda. El moque está en este bus. Está por aquí metido. Dejamos, dejamos esto. Está haciendo tu gromp. Trotan a medio ahora mismo ellos, ¿vale? Son cinco más mid. ¿Pueden viviaros? No. No, tienen, niños. No, Renekton tiene que ir para abajo. Yo puedo ir para el medio ahora, por si queremos otro 4 para 4. ¿Queremos aquí forzar 1 para 4? Yo tengo clas, ¿puedo buscar? Atento aquí. Va a aparecer Renekton. 4 para 4. Escúchame, 4 para 4, rápido. Si puedes, atento a Flash Combo, ¿eh? Está poniendo aquí. Estoy yendo medio, ¿eh? Aquí, atento, 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 atento. Sin miedo, ¿eh? Sin miedo. Estoy yendo medio. ¿Puedo flashear? Entramos, entramos, entramos. ¿Hola? No sé si vamos a tener follow. Ha sido muy bueno el English, pero follow es negativo. Estamos con la R del mao. Ok, ok, ok. Pero se puede jugar ahora, tío. Ay, yo me he potido con la R ahí, pero si me tiro es fingir. No, no, no. Es que tiene que ser, tío. Hay que jugar con la vaca. Tío ahí, ¿sabes? Pasa que hemos fallado. ¿Podemos jugar la torre de top con esta web? Eh, sí. Lo que sí, escúchame. Recto tiene teleport, yo no. Un minuto. Voy a estar cerca suya para cancelarle, por si usa. Buah, yo me tiraba ahí como un animalito. Qué vaca. Ah, he salvado. No, no. A ver, sí que se podía, porque me pongo en la espalda y salgo, pero sí que estará aquí lo mejor. Bien, bien, bien. Va para arriba, va para arriba. Va para que pase. Puedo tirar la torre de top, ¿eh? Puedo tirar la torre de top, chaval. Está menos, está menos, no han pillado. No, solo quiero la visión. Vale. Pasa, pasa. No, no, no puede pasar. No veo a nadie en top link todavía, eh. No veo a nadie en top link todavía, eh. No veo a nadie en top link. Pero esto no tiene teleport, yo no. No, no sé, creo que te la dejamos en medio. Hay que dejarla, eh. Yo puedo rotar, pero... No, 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 no. No, 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 no. No vemos a la zir, eh. Va a la zir top. Eh, puede ir en medio, eh, ¿queréis? Joder, que vea ahí. Lo quitas de ellos, pero... No, es que... Tengo, tengo mi segundo ítem en base, eh. Tengo mi segundo ítem en base, ahora mismo. 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 Calma, tengo flash, siguiente fight, ya ganamos, ¿vale? Eh, ¿sider tú abajo o no? Vale, sí, puedes pillar la W2, sí, sí. Sí, habrá bajo, para abajo. Recordle a Gregorio desde el chido, tío. Tienes todo guapo, ¿vale? Tenedlo en cuenta. A la mala, jugamos a Dragones y a Astarte. Estamos escalando Gucci, ¿sabes? Sí, pero tienes dos ítem, voy muy fuerte, eh. No sé hasta qué punto queremos full escalar, eh. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La side no la has parado a nadie, creo. A ti, a ti no te paga nadie en side después. Pero tampoco... Bueno, no sé. A ti te está nada. A ver. Yo ahora me voy bastante fuerte. Eh, a lo mejor dentro... Eh, Gordo, ¿qué lo tienes ulti? Atento. Tienen teleport de Ernesto. Tú tienes teleport en 24. Agua, lo tengo echado abajo. Atento, eh. ¿Quieres probar? Tengo... Rango pronto, en 5. Ha recuperado flash, ¿vale? Tp, a lo mejor no lo tienes. Tp en 20, tío. Tp en 20, tío. Tp en 20, tp. Lismo ha Tp, a intentar cazar al baru, si puedes. ¿Te vas? Ah, van Baron, eh. Si no se le ponen Baron. Puedo tirar en medio Deputy de lo mejor. Yo sí, estoy quitando Wast. Te estoy en medio, voy pa' allá. Ok, ¿qué homebre, eh? No tengo salto, pero... Están rápidos de aquí. Rápido han reaccionado. Tienes que intentar irse con podáis, eh. Tp en 20, vay. Eh, yo me voy, yo me voy, eh. Pepi. Ah, la cia va detrás este hombre. Ah, ha lerose no flash. No. Tengo TDP en 18, tenemos TDP en 2 para 5. ¿Cómo lo ves? Que no podemos tirar nada ahí. No sé si la puedo tirar, eh. Bueno, pues al menos. Bueno, pero Puxa ya está, ¿sabes? No tienen TP, ¿no? Nada, que va. Ah, está bien, está bien. ¿Veis que le puedo quitar el azul o algún camp aquí al otro? Este hombre. Se está maqueando aquí. Ah, puse arriba el fuego, tío. Hay que vender este dragón, da igual. ¿Vamos a jugar para tier 2 de top a lo mejor? No. No, no. A top, sí. Se van a ir al Drake ellos seguramente, no. Ah, no deberían, no. Venían a jugar el Baron, pero... Tienes Zhonya, es así. Tío, tío. En la fight, tranquilo. Jugamos con Alistar. Entra, combo y para afuera, tío. Un pavo menos, ¿sabes? No ha querido tampoco muy dispar conmigo, tío. Me estoy moviendo a medio, ¿vale? Me ha quitado la R. Ah, tengo TD por en medio, si chasearan. El AC no tiene TP, eh. El AC no tiene TP, pues es buena fight, ¿no? Yo puedo ir TD por cuando queráis aquí, tío. Si la F está en bot, sí, pero... ¿Queréis? Veis un TD por detrás, veis un TD por detrás. No tiene flash, no flash, no flash, no flash. Veo por aquí al Varus. Veo por aquí atrás al Varus. Veo por aquí atrás al Varus. Fijaros, fijaros en mí, fijaros en mí. Es Renek, es Renek, es Renek, es Renek. Es Renek, es Renek, es Renek, es Renek. Es Renek, es Renek, es Renek, es Renek, es Renek. Rel, 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 Rel. Tengo santo, tengo santo. Sigo, 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 sigo. Seguimos, seguimos. No tiene flash, no tiene flash, no tiene flash, Renek. No flash, Renek. Me voy a baste, ¿vale? De hecho, pírate para toda la torre. Eh, ¿le pillas? No, no le mato. No tengo cooldowns. Voy Drake. Está bien. Es dragón, es dragón, tío. Muy buena. Muy buena, muy buena, tío. Muy buena, muy buena. A ver, ha troleado el Maokai, ¿no? No puedo tirar top. No puedo tirar top. No puedo tirar top, Pedro. Bueno. Me viene el Renek, me viene el Renek, bro. Vale, se aparece la polla porque... Es que se puse el pepe abajo, tío, ya está, ¿sabes? Se aparece tiro medio, eh. Lo puedo flipear. ¿Queréis que lo flipe aquí? Un poquito. Yo creo que el resto me ha quedado, estaba acojonado. No, está aquí, está aquí. Bueno, me voy. Da igual, está cuchy, está cuchy, tío. Voy muy muy fed, ahora mismo, no os hacéis una idea. Tengo tres ítems. Aunque, ¿creéis que no? En una teamfight, ya sea Baron, Drake o cualquier cosa, yo creo que hago más de PS que la CIR, ¿eh? Tres ítems. O sea, tengo un ítem más de ventaja. Que sí, que sí, que sí, que... Pero que... El acirpa zonias, tío. Que el acirpa zonias, tío. Que va full Kamikaze, en plan. Que lo ganamos frontback 100%. Lo malo es que no tengo flash en 4, pero bueno. No, yo tengo flash ahora, mi flash es muy clave. Controlar el flash de la rel y ya está, tío. Es lo único que pueden hacer. El flash de la rel, tío. Voy a hacer esto. Vale. Yo tiro para arriba. Pusiotera con Tizana. Vente conmigo. Vamos a fuera aquí. Está Ren aquí guardeando. No tengo teleport. Rene no flash. Rene no tiene flash aquí, eh. Acabé de quemar la E, pero no tiene mucho CD. No ha llegado, tío. Nada, hay que buscar la wave, ¿vale? Llévate esto. Yo abrí en medio contigo, Perpi, por si acaso. Vaya en medio esta gente, no sé. Lo abrí contigo, por si acaso. Ah, no, no, no. Brotan para abajo para la visión por aquí. Sigue arriba, sigue arriba, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sigue arriba para el lateral. Vamos bien. Estoy como un Psyka por la web, ¿vale? Están aquí, eh, me quieren zonear a mí abajo. Eh... Tristana ha tirado el más rápido. Realmente si queréis podemos tradear uno por uno. Vale. Pero... El problema es que aquí yo no puedo estar... Ah, vale. Tú te quedas. Sí, sí, pero... Yo me pongo ante tuya, si te levanta. Eh, puedo seguir en top si queréis, eh. Sigue en top, sigue en top. Oye, aquí es que no... Esto que no tiren. Sigue en top. No estoy en la... Está bien, está bien, está bien. Sí, sí. Se lo hago para zonear. Tú sigue en top, sigue en top. Es torre por torre. Es torre por torre. Pasa que en medio me da miedo que quieran tirar torre ahora. Nos podemos tirar por Azir, a lo mejor. Pero no creo, ¿no? Yo creo que en esto lo destruyo. ¿Puedo seguir aquí pulsando? Sí, sí. Poder, poder, poder. Azir no vaqueado, Azir no vaqueado. Azir está abajo. Tiro, tiro la... Tiro la torre top, eh. Tira, tira, tira. Ve a chasear aquí, eh. Ve a chasear yo. Repito, ve a chasear Azir, eh. Está aquí. Voy muy, muy fuerte, eh. Holy shit. Mira, 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 mira. Ve a chasearle, eh. Tengo redito ahora, vos. Ve a chasear, ve a chasear. Ve a chasear, ve a chasear. 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 Estoy muerto, eh. Estoy muerto, chavales, eh. Estoy muerto, chavales, eh. Yo creo que soy Steve Phuket, aquí. Eh... Esta no, eh. La del papelas. No, no. Creo que estoy bien... Bueno, no lo sé. Medio, medio, medio a muerte. Haga apoyo ahí, Coldo. Vale, ya. He tenido W, tío. Y también pulsea bot, eh. Pulsea bot. Aquí dos, tú. Sigue, sigue, eh. Vale, pongo top, top. Oh, me he oleado, tío. Yo no hiteaba. Yo haría jungla aquí. Lo que sí ya puse a la siguiente. Te puedes robar a jungla mientras que me hago la siguiente, wey. Nasr, unos 50. Dragon 2, 20. Podemos hacer la clásica de... Eh... Dejar el dragón y hacernos Nasr. Porque dragón nos sube la polla. Yo tengo flash ahora, wey. ¿Tú también, no? Sí. Es que no tiene flash. No sé, es que son jugables para ellos. El resto sí, la rule tiene flash. En 600 pillo el G, eh. Ahora mismo. Vale, ahora rel tiene flash, eh. Hay que marcarla, tío. Todos juntos no, tío. Que si no nos ganan, eh. Rel tiene flash, tío. Es huge. Yo me voy a intentar intentar ver qué doble. Team fight. O sea, no voy a iniciar. Voy a tener... Eh... Si pillo la wave de top, pillo el G, eh. ¿Quieres tu vuelta arriba tú? Venga. Sí, es que quiero el G, eh. Quiero el G, eh. A ver si bien. Me parecen por el top, ese para el spike. Me la ha guardeado aquí. Oye, eh. Somos cinco aquí, eh. Os quito aquí. No solo por ellos, eh. Vale, espéralo. Mi flash en un minuto. ¿Puedes buscar aquí por atrás? Sí, sí, sí. Pero... Vale. Vale. Vamos a estar por aquí. Tengo la torre del Azir. Chicos, me he puesto abajo, se os parece. Me he puesto abajo. Sí, yo qué buena. Vale, vale. Vale, vale. Tienen presión ellos. Le damos la presión y voy hasta abajo. Tengo teleport. Van a jugar aquí. Podéis ir... Cuidado con la última okey. Cuidado con la última okey. Yo estoy aquí. Me voy a quedar aquí, yo. Está tirando, está tirando. ¿Y queréis pegar ahora? ¿Queréis pegar ahora? ¿Pueden entrar? Tienen torre, tienen torre, tienen torre. Tienen la torre Azir. Tienen la torre Azir. La mierda. No tiene rama okey ahora, eh. Es bueno. No tiene rama okey. Sí, me encantaría forzar ahora, eh. Tengo flash. Yo estoy de por el colzao, eh. Atento. La torre cae. Entramos, 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 entramos. Entramos, entramos, entramos. Entra, entra, entra. Poco a poco, poco a poco. Está bien, está bien, está bien. Aún no. Aún no flasheo. Vale, tengo culpa al balón. Si no, afronten, si no afronten. Afronte, 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 afronte. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. ¿Tienes torneas? No se está de punto, he trolleado. No tengo nada. Ah, tira, 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 tira. No tengo nada, coldo, eh. Podría ganarlo, chupar poco a poco. Coldo, te peo, coldo, coldo, te peo. Pega un auto, pega un auto, pega un auto. Pega un auto, pega un auto. Sí, 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 bro. Vamos. Ah, qué carrilada. Buenísimo, coldo. No, coldito. No, no podéis acabar, no creo. No, te peí. Dragon en 20. Dragon en 20. Coger soul y con soul ganamos todo. Con soul ganamos todas peleas. Sí, sí, sí. Tengo Y encima ahora. Un lag. La gente me te pega ahora, pero... A ver, lo hemos jugado guay, pero ahí, si no nos metemos para adentro ganamos 100%, tío. Aseguradlo, eh. A ver si... Me flipaba un tiempo mucho. Un tempo por tempo, tío. Me suena la polla. Es una cosa. El aso es importante. Hacemos dragón, mid prio, pillamos esta visión. Si tiramos visión, ellos no pueden jugar, eh. ¿Quién fechequea de ellos? Nadie. Nadie puede fechequear. El rey nos pasa ahora. El maokai. Todo el mundo, pingwars, importante. Tenéis un dólar o algo así. Full pingwars. Esta, que tengas que fechequear. Y rápido. Podéis ganar la prio. Eh... Id de sin miedo, eh. Dale, dale, dale. Cuidado, Goldo, eh. Que te han visto. Ya, ya, ya. Está bien, está bien. Pero pillamos toda la visión, pillamos toda la visión. Le echamos. Mid prio ahora, eh. Mid prio ahora. Si, de mid prio, eh. Estoy contigo aquí. Ulti en 10. Pilla tú, que yo... No puedo jugar muy adelantado, tío. Claro. ¿Qué quiere eso? Vale. Voy en mid. Aquí sin miedo, sin miedo, sin miedo. Sin miedo. Mínimo pillamos toda la visión. Mínimo. Tenemos doble de carry, eh. Dale, dale. Podría invertir. Ah, eso es muy fácil. Lo voy a empezar, eh. Tengo smite en 13, eh. A ver, no tienes maile del Makai, ¿no? No tienes plano, ¿no? No tienes plano, ¿no? Si te pone aquí, puedo aguantar. Eh, te perdieron aquí dentro. ¿Podemos acabar? Goldo, Goldo. Hemos acabado Baron, eh. Eh, Renekton. Eh, ¿podemos salir? Eh, ¿podemos salir? Y... No llego, Werly, Werly. No llego, no llego, no llego. Bien, bien, bien. Un pie adjetivo, un pie adjetivo. Super clave. Es huge esto, eh. Eh, vale. Eh, pero... Ahora sin miedo. Tenemos Nashor. Va aquí y jugamos Baron, ¿no? Sí. Eh, Tristana Bolden, yo arriba. Yo jugaría 4-1, eh. Yo jugaría 4-1, eh. Sí, sí, por eso, eso. Están en el rojo. Sí, están en el rojo metidos. Ahí, sí. Pues, me espera yo. Y que sean ellos que tengan que actuar. Esperando que tengo jefa al Lyser. Está ahí metidos. Yo voy a estar aquí. Aquí... Me espera yo, eh. Recordadlo, ¿vale? Me espera yo, me espera yo. 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 Tenemos una wave muy tocha en Bolden. Y mirad también en top, eh. Mirad también en top el el Lobus, eh. Ignoramos Bolden, de momento. Está detrás, eh. Puede que estén detrás, eh. No, no, no. Se están por detrás, pierde yo creo. Necesito vision por aquí también, ¿vale? ¿Tienes por medio, jugamos por top? Medio top, medio top. Vale, vale. Eh, voy para adelante aquí como un Psycho, eh. Me la pela, bro. Está aquí Azir. Cuidado con la torre de Azir. Te pueden ir a Sideward League, yo creo. Yo estoy bien, ahora mismo. No vemos a Maokai. Cuidado, Maokai por la derecha. Vale, no, está aquí arriba, está arriba. ¿Podría avanzar ahí? ¿Puedes ir? ¿Puedes ir a medio? Sí, sí, sí. Pero aquí, aquí por los 5-5, mira aquí un poco. Vale, no tiene W la rel. Le di al deck, al Ine, ¿vale? Vale, con cuidado, con cuidado. Vale. Tiro, lo tiro, lo tiro. Vamos para atrás. ¿Pues has estado visto ahora? Sí, yo no. Tío, recoleamos bot y ya está, ¿no? Aquí bot, ¿no? Sí, sí, sí. Yo ya para abajo, tío, ya está. Sí, sí. Recoleamos bot y no nos complicamos. Vamos juntos, que quizás nos intentamos capear o algo, tío. Nada, nada. Están todos arriba ahora mismo. Estamos viendo. El rojo es Stradonete, eh. Lo único, hay que estar pendiente del flash de la rel. De cuando llega. Llega un poco antes que el mío, eh. Y llega un minuto. Lo tiene ya, lo tiene ya. Pero da igual a pensar que si Varus no pega, no tienen DPS ellos. Son antes Azir. Y yo puedo zonar a Varus siempre que quiera. Con la build, tío. Azir tiene el flash al mismo tiempo que yo, ¿vale? Al mismo tiempo que yo. El mismo timer. Yo debería haber ido a stopwatch, a lo mejor aquí. Voy a estar yo en medio, ¿vale? Medio bot. Vamos en medio bot. Cuidado este bus, ¿vale? Cuidado este bus. Puede estar por aquí. Tengo flash en 40. Tanto Pepi como Chisacha. Atentos, ¿vale? Cuando tenga flash. Que si aviso. Están atentos para hacer follow-up. Incluso una R de Kai'Sa. Limpia estos buses con el pal TP detrás de René, ¿vale? Aquí los tiene. Mira, mira, mira. Pueden estar por aquí, ¿eh? Está ahí, está detrás. Acabamos partido ahora, ¿eh? Sigamos aquí. Tienen guarda detrás. Tienen guarda detrás. Tienen guarda detrás y ya está. Qué buena Tauta, loco. Qué buenísimo el call, tío. Eh, nos quitan la wave, pero bueno. Un bloqueo. Bro, creo que me la pela, ¿eh? Ah, bueno. Tengo el soul, tío. Me gustaría resetear. No, 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 no. Acabamos partido ahora, ¿eh? Han puesto torre en medio, Azir. Sí, tampoco. Hay que sacar inhibidor ya. Tenemos el ocean soul, tío. La wave está bastante lejos, ¿eh? Sí, sí. Descarga la wave mía, Pepi, ahora. 6 segundos. ¿Puedo tirar aquí una ulti ahora, eh? En la siguiente wave? Ah, no, pero no. No, no tenemos R. Espera, 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 que no tenemos R. Espera, espera, que no tenemos R. Espera, espera. Mira la wave, mira la wave. Mira la wave, mira la wave. Hostia, pero está muy lejos, esa. Eh. Mira, pero hay que esperar. Va, que ahí te peo, ¿vale? Va, que ahí te peo, ¿vale? Que tengo ítem. No hay una que hacer. La wave está súper lejos. Vale, no tiene. No tiene el renacton. ¿Queréis esperar a Delder? ¿O queréis...? Mira, mira la wave, tío. Mira la wave, tío. Toma. La quinta aquí. Yo creo que con la siguiente wave podemos tirar la torre. Seguro. Tiene red el flash, chicos. Tiene red el flash, chicos. Sí, a ver. Todos tenemos flash ahora. Tiene flash, eh. Toma la bomba a la torre. Mira, mira la bomba a la torre. Mete aquí muros, mete aquí muros. Están súper pokeados, eh. Están súper pokeados, ellos, eh. Sí, 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 sí. Mira la vuelta arriba. Wave top, ¿tú estás? Tienes que hacer ingach aquí 100%, eh. Chill, 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 chill. Vale, ahora, ahora. ¿Puedo ir? Joder, sí, no está Varus, no está Varus. Es sin miedo, es sin miedo. Qué buena, perdí, tío. Está flash, sí. Puse arriba, puse arriba yo. Yo iría a Elder ahora, eh. ¿Torres? Es un minuto, eh. Yo creo que hay quien necesita acabar. Sí, pero es que vamos a... Rell, 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 Rell. Rell, 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 Rell. Rell, 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 Rell. ¿Tiene mi bomba? Estoy viendo. Rene, Rene, Rell. Entro en dos. Rene, Rene. Rene, Rene. Rene, Rene. Plaseo, plaseo. Ay, pero... ¿Has tir? Paro, paro, paro. Paro, paro, paro. Tanqueo, me los has matado. Nada, ganamos, ganamos aquí. Mataba a este hombre, ¿no? Bien, coño. Reti. Farmeo para... Para Staisica. Para el KDA. Nadie confiaba, nadie confiaba. Normal. Joder. Queda aquí abajo tenas. Vamos, coño. Vamos, chavales, que hemos ganado. Que ayer nos ganaron los peores de torneo. Bien, coño. Hostia va. Que más que ganar, han perdido ellos, yo creo. Joder, tío. Han sacado en un huevo. Iban 11-2, 11-3. El Makai es español, eh. El Makai es español, eh. El Makai es español. El Makai es español. El Makai ha entrado... Ha entrado sin flash a la Kaisa en la torre, como entramos cuatro ahí, tío. Qué cojones. Tiro el flash para matarme ahí arriba, así. Claro, claro. Justo después de esa. Justo después de esa. No puedo hacerle debuff al combo de Rell con flash, ¿no? ¿Sabías eso? En plan, el letro W, pero sin flashar. Sin flashar, te lo fallo. Es porque te lo cancela, ¿no? El combo normal, lo humillo, ¿sabes? Sin flash, pero con flash. Me he quedado ahí en plan, hostia. El Azir se tiene que haber mirado a mi guía de Azir. O algo, porque en la Bilesa, madre mía. Grabamos full front to back solo porque Tristan va megagorde y el Azir está trolleando. Siempre confié. Bien jugado, chavales. Muy, muy, muy bien. Uf, chame cuándo jugamos el siguiente. El domingo, ¿no? La mañana ha pasado. Ahora que estamos. No se ha acabado, ¿no? No se ha acabado, ¿no? Creo que se ha caído otra fase. Te lo miro, ¿vale? Un segundo. ¿Unas screens ahora o qué? Después de este voto es intenso. No, no. Capa, 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 capa. Capa, cabrón. Me hayas puesto loco, tío. A ver. Bien. Estoy contento, chavales. Mucho bien. Pero ahora hemos ganado la Losers. Sí. Deberíamos... Pero pasamos ya a la final. Da igual. ¿A la una? ¿Contra el team Ripson o Yamato? Ganó Ripson. Creo que ha perdido Yamato. Mañana, ¿no? Son los polacos. No. Mañana no, ¿no? Pasado, pasado. Día 10. Yo sé que mañana no estoy. Mañana estoy en Valencia. A la una o a las tres y media. En principio a la una. Como por aquí. Ayer nos lo cambiaron. Vale. Vale. Yo no estaría porque tengo scrims, así que... Si quieres buscar un sustituto, mucha suerte en general. Vale. Estoy aquí, tío, Mauro. Nada, es que... Nada, toca scrims. Habéis jugado bastante bien esta partida, ¿eh? Qué calor. Yo creo que estabais un poco por detrás y... Yo creo que estabais un poco...